Señora, ¿qué le pudo contar su hija, que es, le diría, un adolescente, 14 años nada más? Sí, así es. Buenas tardes. Bueno, como vos habías dicho, ellos fueron a un cumpleaños. En ese cumpleaños se ve que había drogas, que había alcohol, que ellos se manejaban con total libertad, se drogaban y fumaban y tomaban alcohol delante de todo el mundo, nadie decía nada. Mi hijo dice que, mi hijo me manifiesta, mamá, se drogaban y la mamá no decía nada. Bueno, en esa fiesta le empiezan a dar alcohol a los chicos, mi hijo no quiso acceder a tomar nada, pero mi hija sí, empezó a tomar alcohol ahí, ellos manifiestan que preparaban una bebida en una jarra y le ponían pastillas y le repartían a todos ahí. Ella empieza a tomar, mi hija se ve de esa jarra, se empezó a sentir mareada, empezó a sentirse mal, como borracha, dice ella. Alrededor de las seis y media, más o menos de la tarde, ellos salen de la fiesta, porque a las siete tenían que estar en mi casa, y los intercepta una moto, según lo que cuentan los dos menores, mi hijo y su amiguita, y le dice que se vuelva a la nena. Le dice que volvete, volvete, y bueno, mi hijo no accedió y la nena tampoco, pero mi hija sí, se vuelve a la fiesta. Este, bueno, se ve que ahí le siguen dando de tomar, mi hija sale de la fiesta totalmente, no entendía nada, no conocía nada, totalmente drogada, no recuerda bien, solo recuerda que la subieron a... porque cuando ella sale de la fiesta, no sabía hacia dónde se dirigía, me dice, y que la intercepta un auto, o sea, para un auto, y una persona la agarra del brazo y la sube al auto, y la otra, y se pasa para atrás. La persona de atrás, la agarra del brazo y la sube, y la que estaba delante se pasa para atrás. Ella dice que en ese auto había un flaco narigón, un gordo y un chico. Ahí le dan una pastilla y le dicen que tome rápido con una bebida alcohólica. Y ahí ella dice que no se acuerda más nada. Cuando ella, de vanecida, así como estaba, más o menos lo que recuerda es que la tiran en el tren del ferrocarril, ahí en un vagón, que una moto la estaba esperando, y que la suben a la moto y la tiran acá en la esquina de mi casa. Desnuda, así con la ropa interior, con los pechos al aire, la tiran, embarrada, así como estaba totalmente drogada, inconsciente, balbuceaba, tenía la mirada perdida. ¡Gracias! ¡Gracias!